¡Hola T! ¡The Teen Titan! ¡Estamos aquí en el mundo! ¡The Teen Titan! ¡Mira! ¡Así se lo dice! ¡Qué guay! ¿Qué tal? ¿Cómo va? Yo soy Luli y aquí estamos en Kogama con The Rank ¡Hola! Que tengo que decir varias cosas, ¿vale? The Rank ya ha decidido quitar del todo Kogama del canal porque dice que no nos gusta, ¿vale? O sea, y realmente es así. Que no funciona, es que no... La gente... Yo veo que los pocos que os gusta, no les dais likes ni cosas de esas, pues mira. Así que nada, chicos lo tendréis en mi canal igualmente una vez por semana porque, a ver, sé que es... A ver, no es muy apoyado tampoco, pero como me gusta y como sé que a muchos también un porcentaje bastante alto les gusta, lo seguiré subiendo una vez por semana. Así que en el canal de The Rank ya no tendréis Kogama, lo sustituiréis por un vídeo de Roblox. Vale, dicho esto, estamos en el mapa de Teen Titans y está bastante guay, como veis está la T gigante ahí. Nos vamos a convertir en ultra mega personajes que vamos a ir por la ultra mega ciudad a conseguir las ultra mega estrellas. ¿Dónde? Allí. ¡Hola, chaval! Bueno, pues The Rank, nuestra misión de hoy conseguir 201 estrellas que obviamente no vamos a conseguir. ¡Hola, pringo! ¡Que te atacan, chaval! Vale, eh... ¿Quieres pillar un cochecito? Es que... ¿Esto qué es? Ah, pero que es un creeper. Está bien... Ah, no, es un zombie, un creeper. No sé por qué he dicho creeper. Está bien la cosa, está preci... ¡Ah, que me caigo, chaval! Tío, ¿qué haces? Ah, que se revienta. No, no, le baja la... Ah, sí, 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 pero se queda un tope que no baja, ¿eh? Bueno, mientras tú las entretienes... Ah, pero es que para conseguir las estrellas tienes que pasar por todas las maquinetas estas, ¿eh? Dale pa'l pelo, dale pa'l pelo. ¡Ay, que es que se va mucho el coche! Se va mucho... ¿Cómo salgo...? A ver, con la E. Es que salgo del... O sea, el coche se va como para todos lados y es súper complicado conseguir una estrella, de verdad. Complicado. 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 Estoy subiendo un edificio. Aprende inglés con By The Rank. Yes, yes. ¿Sabes qué me pusieron el otro día en comentarios, ahora hablando de ti? Nope. Me pusieron. Porque Fabricio es el japonesito mejor del mundo y Luli es la españolita mejor del universo. ¡Ella qué tiendo! ¿Por qué? ¿Por qué me pusieron? Porque la japonesita y el españ... No, porque el japonesito y la españolita hacen la mejor pareja del mundo. Ah, está bien eso. ¡Ella qué mono! Oye, que yo estoy por aquí, por la ciudad, consiguiendo las estrellas. Estoy correando. Estás corriendo. Yo también estoy corriendo. Pero escuchadme, chicos. 201 estrellas no creo que podamos conseguir. ¿Vale? Tampoco somos tan crates. Mucha... Demasiada fe, ¿eh? Demasiada fe veo yo ahí. Demasiada... Demasiada fe, sí. La verdad es que sí. Pero bueno, una vez se gana, otra se pierde, otra se queda igual. Bueno, en este caso no vamos a ganar porque no vamos a conseguir todas las estrellas, pero vamos a llegar ahí a un topecillo. A ver, victoria moral. O sea, a mí me da igual. Hombre, claro. Claro. Y aquí todos somos ganadores. Que dejen comentarios. Dios, ¿quién es esa? Me muero por el chiste que acabo de hacer. Me muero por el chiste que acabo de hacer. Dios mío. Es buenísimo. O sea, es buenísimo. Es muy malísimo. Tío, es buenísimo. No fastidies. ¿Cómo se te ha ocurrido? No lo sé. Es horrible. Pero es épico. Es horrible. A mí me ha gustado. ¿Vale? Y con qué me guste hacía. Pues qué gritas. Me muero. No sé. Hoy estoy... Suena... Exhausta. Exhausta. ¿Cómo te llamas? Victoria. Victoria moral. Bueno, a lo mejor es Victoria Morales. Que así disimula un poquillo, ¿sabes? No suena tan mal. Oye, pillamos un coche y nos vamos a la T. A la T gigante, al edificio de la T. Pero no se puede ir en coche, ¿no? No lo sé. Voy a intentar pillar un coche, primero de todo. Madre mía, es que es un coñazo pillar las estrellas, de verdad. ¿Un McDonald's, tío? ¿Te apetece una hamburguesa? ¿Un McDonald's? ¿Eh? ¿Te apetece una hamburguesa? No. ¿Sabéis, chicos? Os voy a contar una historia, ¿vale? Cuéntame. Una vez me fui al burger... Una. A ver, he ido muchas veces al burger, ¿vale? Gracias, ¿eh? Gracias por hacerme sentir ultra mega gorda, ¿vale? Y le hicieron pagar la comida de otro. No, hice una broma y fuimos con el... En el coche, ¿no? En plan de que puedes pedir por el coche. El Macauto, madre mía, ¿no? ¿Cómo se llama el del burger, tío? El... Bueno, el auto, ¿vale? Sí, lo de los coches, vaya. Sí, lo de los coches, ¿vale? Porque el Macauto es el de McDonald's. Pero el burger no sé cómo se dice, ¿vale? Y el tema es que fui... Y fui al burger y les pedí un McFlurry y unas patatas deluxe. Y ya está. Esa fue la gracia. Se me quedó la chica que me atendía en plan... O sea, me estaba hablando y se quedó callada durante unos segundos y me dijo... Es que aquí no... Aquí no tenemos eso. No me dijo, te estás confundiendo con McDonald's o vete al McDonald's. Me dijo, aquí no tenemos de eso. Así un poco picadilla. Y una vez entré con una corona del burger al McDonald's. A pedir algo en el McDonald's con la corona del burger. Y te lo juro... No sé por qué hace gracia, tío. Porque es como la competencia. Y se te quedan mirando en plan... ¿Qué haces con tu vida? Pero, ¿por qué haces esas cosas? No sé, estaba guay. Las caras... Dios mío. No puedo subir, la he liado. Ahí ya está. Está guay, dice. Estaba guay. Quiero subir. ¡Sube! ¿Por qué molestas así? Que no molesto. Pero que les da igual que yo esté con la... Tío, escúchame. Voy a romper el cacharro. Mira. Ah, este es de mi equipo. No lo puedo matar. No lo puedo matar. Porque estoy intentando gastar todas las balas, ¿vale? Para poder subir la escalera. Porque llevo el cacharro este. Si le das a la E, ¿no te lo quitas? No. 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 No, por eso estoy aquí como una... Pringado. No parqué el auto. Rompiendo. ¡Eh! Ahora justamente me quedo sin balas. No me lo puedo creer. Hay un pavo ahí. Cuidado. Tío, ¿cómo subes la escalera esta? En serio. ¿Alguien me dice cómo se suben estas cosas? Gracias. Gracias a la persona que me ha escuchado y ha hecho que pueda hacerlo. ¡Ay, la T de Teen Titan! Estamos aquí en el mundo de Teen Titan. Mira, ¿has visto el edificio? ¡Qué guay! ¡Es súper grande! No, tío. Yo no he visto nada. Mira el edificio de la T. Es gigante, chaval. A ver, claro. Es gigante en comparación con nosotros que somos súper enanos. Si no, sería un edificio normal. Bien. ¡Eh, no! ¡No! ¡Eh, eh! ¡No! 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 ¡Pero ves que te da el arma! ¡Yo no tengo arma! ¡No! Se ha escapado. Se ha escapado. Se ha escapado. Se ha escapado. Sube. Se ha metido aquí. ¡Aquí está, corre! ¿Por qué está pitando aquí algo? ¡Pan, pan, pan! ¡Tu cara, cuba! ¡5-3-1! Lo he matado. ¡Eh, eh! ¿Por qué pita algo? ¡Desactivo la alarma! Garaje, garaje. Vamos al garaje. ¡Cuba, cuba, cuba! ¡Eh! ¡Eh, que me intenta matar, que me intenta matar! Vale, nada. Te has hecho daño tú sola. Eh, ya. A veces me pasa, ¿sabes? Deja de pitar, vale. ¡Está pirao! Nos vamos a la habitación de... ¡Ay, Dios mío, la alarma! ¡Bye! Parece que diga a la habitación de... Ah, no puedes entrar, ¿en serio? No fastidies que las habitaciones no están para entrar. Mucho fail. Están desarrollitos. Mucho fail. ¿Y al garaje podemos ir? ¿No podemos ir a ningún lado? Se llama así en inglés. ¿El qué? ¡Mutano! No lo sé, parece como el gas. En vez de gas mutano, gas mutano. ¡Gas mutano! ¡Ay! Oye, ¿se puede subir? Tío, la máquina esa... ¡Eh, hay juegos aquí! La alarma, tío. La alarma me va a matar. ¡Eh, que me he metido en minijuegos, tú! Métete. Hay uno de estos que pone games. ¡Oh! ¡Oh, lo que ha pasado, tío! Se me ha roto el coche, tío. No, pero ¿por qué me disparaste? ¿Por qué te has burlado de mí? Digo, poletirme un cohete. Así, pim, pam, pim. ¡Es que me he muerto, tío! ¡Que me he muerto del asco! ¿Qué hablas? Y ya estoy... ¡Madre mía! Estoy pringado. Aquí hay un juego que se llama Push, Push. Push, push, push. Para, 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 pum, pum, pum. Pum, pum, pum. Pero eso es muy chorra, ¿no? O sea, me estoy chocando con la pared, me curo. Entonces me... ¡Ah! ¡Pero es difícil, eh! ¡Me cago en la letra! ¡Es difícil, 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 difícil! ¡Es difícil, eh! Es como un cuadrado, ¿vale? Que tienes en cada esquina un esto para curarte, ¿no? ¡Calla que te explique! ¡Jolín! ¡De verdad, eh! ¡Es difícil, eh! ¡Es difícil, eh! ¡Es que soy que se haga! ¡Y no me tengo que sepular! Ahora ha sonado súper. Bueno, pues lo que te estaba diciendo. Es un cuadrado que tiene paredes de sandía, ¿no? Y en cada esquina tiene un cubo para curarte, ¿vale? Un botiquín. Pero ¿qué pasa? Que tú vas muy lento. Entonces te vas curando y entonces te das con la pared. Entonces te quita la vida, pero tienes que ir a curar rápido al otro, pero no llegas porque vas muy lento. Porque vas muy lento. Es mazo difícil. Yo no te lo recomiendo. Mazo, tío. Mazo difícil. Oye, ¿por qué te burlas cada vez que hablo, tío? ¡Qué asco das, eh! No, tía, porque es mazo. Es que es mazo difícil. Pues si es mazo difícil, yo te lo digo, ¿vale? Que venga más. Pero tú tienes que entender. Si no entiendes, que es mazo. Me duele la cabeza. De verdad, cállate. ¿Y tú? ¿Qué problemas o qué? Súper aleatorio todo. La vida. La vida es una lenteja. Ya estamos con los problemas, tío. Ya estamos con los problemas. ¿A dónde has entrado? Estoy subiendo a la T para despedir el vídeo, pero quiero subir. Ah, pero ha salido de los minijuegos. ¡Hay un pavo! ¡Hay un pavo! ¡Hay un pavo! ¿Pero dónde estás? ¿Dónde estás? Estoy subiendo a la T. ¿Vale? ¿Pero por dónde? Por la escalera de... ¿Estás fuera de los minijuegos? No, estoy fuera intentando subir la escalera maldita esta que no puedo subir. Ahora, ya está. Gracias a quien me haya ayudado y me haya escuchado mientras estaba llorando. Eres muy amable. Y tengo un panda que quiere subir que le voy a reventar la cara, chaval. Te ha entrado uno del equipo azul, ¿eh? ¡Pam! En tu boca, chaval. En tu culo explota. Rebota, rebota. En tu culo explota. Vale. Pues estás por aquí. Pues nada, chicos. Lo voy a dejar así porque no se me ve, ¿vale? Esperamos que os haya gustado. Un montón. Que se lo paséis a vuestros amigos y a vuestros enemigos para que sufran con nuestros vídeos. No os olvidéis de pasaros por el canal de TheRank, que estará en la descripción. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Chau, chau! ¡Adiós!